En la colonia La Barranca, algunos contenedores de basura están de adorno para muchos de los ciudadanos. Vecinos de la colonia acudieron a nosotros para reportar la falta de costumbre de algunos de los habitantes de La Barranca, debido a que en lugar de tirar la basura en el contenedor, la ponen en el piso o en la tapa de los contenedores de basura. ¿Les causará mucho conflicto depositar la basura dentro del contenedor? Eso no lo podemos saber, pero lo que sí es que hacemos la atenta recomendación a la ciudadanía para que tiren la basura en su lugar, para evitar que se riguen con estas lluvias y también para que no den mal aspecto a las calles, ya que al pasar los coches se llevan la basura entre las llantas. Son imágenes de Gerardo Santoyo. Para Informativo, Nancy Prado Tapia.